¿Qué es un extensible? ¿Qué es un extensible? ¿Qué es un extensible? ¿Qué es un extensible? De ahí, volvemos a la casa, le vamos a dar una bienvenida al extensible, de ahí tenemos un invitado especial que se cambió la fecha. Les comento, yo les comento esto que no se lo había dicho, cambiaron la fecha tres veces, yo tenía un invitado especial para este directo y como estuve buscando un invitado muy chimba, tuvimos varios problemas, porque cuando son invitados así es muy difícil cuadrar con él. El primero, no es por decir nada aquí por agrandame ni nada, pero yo tengo amigos bastante chimbas y gente allá afuera porque somos la pampara que me han escrito y yo hablando con él, con ellos. Por ejemplo, yo conozco a muchos jugadores del Real Madrid y titulares y por así decirlo, los más vastos. Íbamos a hacer un directo con un jugador del Real Madrid, muy chimba, de los, está en el top, el mejor pues, el mejor. Íbamos a hacer un directo con los mejores del Real Madrid, se aplazó un poquito ese streaming, ahora no se va a hacer hoy, entonces lo cambiamos y íbamos a hacer un directo también con un jugador de Colombia. ¿Qué pasa? Del de la selección Colombia, que también es socio y toda la vuelta y en ese estamos en espera y ese mismo invitado también lo íbamos a cambiar por otro y como nos confirmó este y después no se pudo, corrimos un artista, que ya de una vez lo digo, el primero de agosto en Extensibles y estamos hasta ahí, también está organizado un directo con Luis Alfonso. Entonces, tenemos varias cosas y varios invitados especiales, el caso es que hoy estamos viendo si tenemos invitado o no tenemos invitado, entonces tendríamos dos horas de invitado, si esas dos horas no llega un invitado, lo que vamos a hacer es ir a hacer ejercicio, porque pues hoy no tuve tiempo de hacer ejercicio por el Extensible. De ahí llegamos y vamos a Palmas, porque vamos a ir con un montón de gatos para contar anécdotas de calle, eso va a estar muy hijueputa, les va a gustar bastante y bueno, y mañana otro día sí, como con muchas cosas que hacer, tenemos un asado ni el hijueputa, mañana creo, mañana creo que es el asado, no sé si es mañana o pasado mañana. El caso es que tenemos ocho ladies invitadas, vienen amigos míos artistas, vienen amigos míos pues normales y vamos a tener un asado ni el hijueputa, entre otras cosas. Aparte de eso, imagínense que nos invitaron al lanzamiento de la nueva camisa del, creo que era el Manchester United, pero no nos dio los tiempos, porque tenemos que, vamos a estar en Europa. Entonces, como vamos a estar en Europa, no nos dieron los tiempos, pero en Europa, vamos, por eso si se alarga el Extensible, vamos a estar en Europa y vamos allá a estar compartiendo con Bless, vamos a estar compartiendo con Litquila, le voy a escribir a ver si puedo hacer algo con el Showcast, vamos a también estando, vamos a Barcelona, los que no saben es que en Barcelona voy a estar con Arcángel, con Babyraste y Gringo, con Bless y con todas las personas que están allá en ese show. Bueno, todavía no sé, pero yo me imagino que si llego allá, bueno, yo sé que si le escribo Arcángel me deja entrar y todo sin miseria, pero quiero hacer la prueba de que si llego allá me deja pasar por Camerinos porque soy un superestar. Vamos a ver, el caso es que no suena duro, va a estar muy duro, la verdad, vamos a tener una aventura muy hijueputa y va a estar demasiado, demasiado duro, realmente este Extensible va a ser algo muy chimba, vamos a tener obviamente altos y bajos y todo porque son 10 a 12 horas diarias, póngale que vamos a hacer 10 horas diarias, así que va a ser algo, pues le vamos a meter cabrón, ¿me entiendes? La vamos a meter hijo de puta. Listo, eso por ese lado. La sub se van a sumar manualmente porque está bugueada, pero en este momento tenemos un equipo de trabajo detrás que no va a dejar que la sub se pierda, ¿sí me entienden? Es más, ustedes que son tan atentos, estén atentos a eso para que vean que no se les va a robar ni una sola suscripción, para que lo tengan en cuenta. Bueno, antes de empezar este Extensible, quiero hablar de algo gonorrea que se me había olvidado hablar y quiero pegar duro y quiero dar duro gonorrea para que la gente entienda el poder que también tiene uno gonorrea como comunidad y para que no me pongan a inventar con unos huevos porque qué hijo de puta están niños ratas, ¿sí me entienden? Bueno, para empezar, quiero hablar de lo siguiente. Estoy teniendo un problema muy hijo de puta porque tengo un dolor y una rabia interna por algo que me acaban de hacer. Para mí no fue simplemente algo que me hicieron, sino que fue una humillación y una falta de respeto y siento que esto le ha pasado a mucha gente y no tienen la voz para hablar y decirlo acá. Y en este caso voy a hablar de la gonorrea hijueputa mierda de aerolínea que es avianca porque es una mierda de aerolínea y si me llega a demandar voy a demandar yo también por asquerosos groseros cochinos porque yo tengo pruebas de todo lo que me hicieron gonorrea y se me había olvidado y creían que yo me iba a quedar con esa ni por el hijueputa, pa, ni por el hijueputa. Entonces aquí quiero contar bien lo que pasó para que ustedes vean la grosería que me hicieron a mí porque es que fue una grosería en mi cara. La gente piensa que es que quedé dormido, que yo no sé qué. Papi, es que yo quiero que ustedes entiendan qué fue lo que pasó y se den cuenta cómo una aerolínea puede ser una basura, basofia y un montón de cosas. Cuando me pasó el problema mío con avianca, pues yo hablé, por ejemplo, con el Chloe que viaja mucho y me dijo papi, me ha pasado lo mismo. Hablé con Chris R, Chris R, papi, me ha pasado lo mismo. Hablé con el Jai y me dice me ha pasado lo mismo y con la mayoría de gente que viaja en avianca le ha pasado lo mismo. Avianca es una mierda, pa, real. Por ejemplo, hay aerolíneas como las Emiratos Árabes, hay Rolains, hay aerolíneas de otros países que no aceptan y no permiten la reventa del ticket. Hay veces a uno le revenden el puesto, weón, y la gente que sabe, sabe que viaja. Eso es real. A ti te pueden revender tu tiquete y no te responden o te cambian el vuelo y eso es una mierda. A ti no te pueden hacer eso, bro, porque es que tú estás comprando un vuelo. ¿Sí me entiende? Eso es, eso es, eso no es ilegal, no es ilegal, pero por alguna razón lo hacen. No es ilegal, pero está mal. No es ilegal, no sé por qué debería ser ilegal, pero lo hacen. La vuelta a la siguiente. Si lo hacen y hay aerolíneas que lo hacen, lo que deberían hacer ustedes es no montarse en esas hijueputas aerolíneas de mierda, real. Entonces, todo el que esté viendo esto, que sea seguidor mío, y si esto llega a ser viral, si usted tiene la oportunidad de montarse en otro vuelo que no sea avianca, tómela. No desaproveche esa oportunidad. Agárrela. Téngala ahí para usted. No la desaproveche. ¿Sí me entiende? Papi, no se monten en esa aerolínea, güeyón. En mi puta vida vuelvo a hacer esa mierda. Les voy a contar qué fue lo que pasó conmigo, para que se den cuenta la grosería que me acaban de hacer, bueno, que me hicieron, porque la gente piensa que, ah, qué huesco tan dormido que yo no sé qué. Bueno, ¿qué sucede? Esto lo puedo decir así porque todos mis amigos, es más, la gente que me sigue desde hace mucho sabe que yo ya he hablado de esto y yo siempre hago lo mismo. Bueno, yo soy muy conocido en Colombia. Tengo bastante conocimiento, gracias a Dios, pues la gente me conoce y me quiere mucho, bro. Bueno, en la calle, pronto en redes sociales hay mucha gente que detrás de la pantalla es muy fuerte, muy estrunch. Entonces, le tira uno mierda a Tim, pero en persona, pues, tengo mucho cariño y mucha gente me trata bonito. El caso es que me pasó algo muy heavy que yo normalmente hago todos los días. Entonces, cuando yo voy a viajar, yo llego, me reporto en el, en el, en el, ¿cómo se dice? En el punto, pues, cuando ya uno se va a subir al avión, ¿sí me entiende? Con la señora que le dice a uno, pásenme su pasaporte y pásenme su, su tiquete. Con esa señora yo llego y me reporto. Cuando me reporto, voy y me guardo y me escondo en una esquinita, ¿por qué qué? Yo soy muy conocido, pero no tengo plata por un jet privado todavía, entonces no puedo quedarme ahí. ¿Qué pasó? ¿Cómo era el partido de Colombia? Papi, yo ya tenía claro, gonorrea. Es que, papi, la cosa es que yo no me dormí. Yo ya tenía claro, gonorrea, que es que había en casa una mierda y me podían revender el tiquete. A mí nunca me había pasado. Llegué primero, yo llegué tres horas antes. La gente que dice, ay, recuerden que yo perdí un primer vuelo en la mañana porque me quedé dormido. Entonces, este segundo, yo dije, no lo voy a perder ni por el hijo de puta. Yo llegué tres horas antes, gonorrea, al vuelo. Yo fui el primero. Cuando llegué, pasé mi pasaporte, la señora me registró supuestamente y me fui y me guardé gonorrea para que la gente no me cayera encima porque había muchos colombianos, demasiado. Entonces, normalmente estaba llegando mucha gente, pero por lo menos ya estaba en un lugar. ¿Qué sucede? Escucho, la gente dice, ay, huesco, eso le pasa por no hacer fila. Mira, yo tenía el puesto 1K, o bueno, entre los primeros, no me acuerdo. Y yo siempre entró de último. Los vuelos míos yo siempre voy como en las primeras filas. ¿Yo por qué no me hago en la primera fila? No es porque yo sea un agrandado ni nada, sino que yo estaba de mal humor porque había perdido un vuelo, estaba triste, estaba un montón de cosas. Y pues realmente no quería dar fotos, yo soy persona. Entonces, en vez de decirle a una persona que no, me guardé, me guardé gonorrea y ya, me guardé. Entonces, cojo, pillen pues, es que esto es una grosería. La gente piensa que yo perdí el vuelo porque llegué tarde. Entiendan que yo llegué 3 horas antes y me registré primero. Faltaban como 10 personas que iban haciendo fila. Se los juro por mi puta vida que no estoy hablando mierda. Iba yo en la fila. La gente piensa que yo no iba en la fila. Yo iba en la fila así. Yo quisiera todo relajado. Llego yo ahí a la fila. Y apenas llego yo, me paran así. Y yo, hola. Se cerró el vuelo. Así, parce. P.A., el doctor que me opera la rodilla, que me la va a operar, estaba ahí al lado mío. No lo podía entender. Papi, yo jamás había visto un doctor ser tan grosero. Pase, marica. Le digo, malparia, hijueputa, zorra. Papi, es que yo no le dije nada. Yo dije, si están grabando aquí, quedo yo como una mierda. Pero yo estaba, cucho, que rompía todo. Usted siente que eso es... Papi, es que yo estaba en la fila. ¿Sí me entiende? Yo llegué a la fila y se veía la gente todavía. O sea, era una... Toda la fila de gente entrando estaba hasta allá. ¿Sí me entiende? No es que yo era el último. Se veía toda la fila. Y me dicen, ¿is qué? No, es que se cerró el sistema y usted no se ha registrado. Y como usted no estaba aquí... Y yo le dije, señora, usted sabe quién soy yo. Estoy claro que usted lo sabe porque es que yo llegué de primeras. Usted me llamó, yo vine, le entregué mi pasaporte y le entregué mi tiquete. ¿Cómo así que yo no estoy si yo fui el primero en llegar? Ah, ¿usted qué me está diciendo? No, es que se cerró el sistema, que yo no sé qué. Y yo le dije, vea, señora, yo tengo que viajar como sea. Usted no me puede hacer esto porque yo fui el primero en llegar. Y además yo tengo tiquetes y todo para ir a la final de... No estamos hablando de una bobadita. ¿Qué pasa? Que llega un supervisor de Avianca. Empiezo a hablar con él y el mismo supervisor de Avianca me dice que revendieron mi vuelo. Ahora, a mí ya no me servía que me dieran otro vuelo como hacen con los demás. A mí ya me hicieron perder todo, ¿sí me entiende? A mí me iban a dar otro vuelo y me iban a decir, sí, vayas en este, yo no sé qué. Pero es que yo ya llegaba ya por allá a las nueve de la noche. Yo ya no podía viajar a esa hora, bro. Entonces era como que, de verdad, a lo bien. ¿Saben por qué pasó eso? Ya les explico por qué pasó, pillen. Cuando usted va a viajar y hay muchas personas mirando a ver qué compran y los vuelos están re caros, eso a la aerolínea le sirve, la aerolínea no quiere perder. Entonces en ese momento todo el mundo estaba buscando vuelos para ir a la final. Todo el mundo. Entonces como mi asiento era entre los primeros 1K, cuando ellos ya iban viendo por ahí el 25 y vieron que yo no había entrado, dijeron, bueno, de pronto este ya no viene y revendieron mi vuelo. Viendo que, la cosa es que así es lo que hacen ellos. Sin siquiera esperar a que entre todo el mundo, no, lo revendieron en mi cara. El verdadero problema ahí es que yo ya había llegado y yo había registrado. Ese era el verdadero problema, que la señora me vio llegar de primeras, que papi, o sea, no tiene sentido, weón, real, no tiene sentido. Eso es culpa de Avianca totalmente y se los digo, eso es totalmente de Avianca. Yo sé que no, entonces, me vale verga, weón, callan a decir de mí lo que sea. Si usted tiene la oportunidad de no subirse a un vuelo de Avianca, hágalo. No desaproveche esa oportunidad tan grande. No la desaproveche, weón, tras de esos que, hijueputas, sillas tan incómodas, una malparidad vale como 45 mil, ni que tuvieran un servicio, ni el hijueputa, pues una puta mierda, pa, hablando claro. Hablando claro, esa aerolínea es una mierda, pa. Entonces no voy a volverme a subir en un vuelo de Avianca, ni por el putas, a menos de que sea mi última opción. Y cuando me suba, voy ahí con un chicle en la boca y lo voy a pegar en la silla. No me importa lo que diga la gente. Real, hablando claro, qué mierda. Bueno, eso... Bueno...